Un hombre trabaja en una oficina, está frente a una PC rodeado de carpetas apiladas. Una barrera cae sobre él y lo despoja de su entorno laboral. No seas la barrera. ¿Sabías que el 75% de las personas con discapacidad no tienen trabajo? Tu decisión puede cambiar esta realidad. Contratá a personas con discapacidad. La Usina, Cascos Verdes, Charlotte Schwartz, Fundación Centro de Psicoterapias Integradas, Fundación Itineris, Copidis.